El Contralor General de la República, Futcuri, denunciará penalmente ante el Ministerio Público al Presidente Regional Javier Atkins y a las alcaldesas de Piura, Rubi Rodríguez y de Castilla, Violeta Ruesta, por presunto direccionamiento al favorecer los consorcios que ejecutaron las millonarias obras que presentan deficiencias. En la Municipalidad Provincial de Piura, en la Avenida Suyana, su proyecto de 15 millones, también evidenciamos supuestas irregularidades y el mes recogiendo los cuestionamientos retiró la viabilidad del proyecto. Encontramos perjuicios en distintas obras, por un total de 916.000 soles, pero aquí los hechos, los supuestos hechos, presentaron indicios de hechos irregulares que lidian con lo penal, con responsabilidades supuestas. En el caso del Presidente Regional, las obras cuestionadas son la carretera kilómetro 21, el Puente San Miguel, obras de pistas y veredas, en la urbanización Costillo del Pomar, a la alcaldesa Piurana se le juzgará por obras de pavimentación en el Asentamiento Humano 11 de Abril, aledaños Curver, Avenida Suyana y por agua y alcantarillado en el Distrito de la Unión. Del presupuesto de 5.000 millones del presupuesto de la región Piura, el 40% de esas redes de más o menos se destinan a proyectos de inversión. El 40% de 5.000 millones son 2.000 millones. Si a eso le agregamos un factor que hemos encontrado permanentemente, que es entre 5 y 10% de pérdidas, para ser conservadores le ponemos 5% a los 2.000 millones, tenemos que se están perdiendo unos 100 millones de soles en la región, por año, mínimo. El Contralor General de la República, Fud Curi, indicó que en la región se pierden 100 millones de soles por actos de corrupción, perjudicando al Estado con el pago por liquidaciones, trabajos mal ejecutados y arbitrajes. Dentro de los próximos 10 días, 12 días, voy a terminar los siguientes casos, supuestos casos de corrupción. En la Municipalidad Provincial de Suyana, conjuntamente con la EPS Grau, se está realizando una obra que es el colector principal de Suyana, la suma total a 124 millones. ¿Qué hemos evidenciado? Favorecimiento al proveedor. ¿Alguno de ustedes hubiera hecho ese puente? Un poquito menos ancho, ¿no? Hay una presunta responsabilidad penal. Aún no puedo adelantar más resultados, pero hay perdidas y hay la obra. Yo creo que la frase es una obra sobredimensionada. Según el Contralor, en los últimos 18 meses, su despacho inició 150 acciones de control, emitieron 35 informes, 51 procesos están en la vía penal y 212 en proceso administrativo.